Buenas noches, buenas noches, bienvenido a Time TV, a la transmisión en vivo, estando a la expectativa también de los resultados al 99.985%, marcando una diferencia de 44.816. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido el día? ¿Qué tal están al tanto de las nuevas noticias en razón a los diferentes canales o medios que ustedes puedan ver? Y también seguro viendo cómo se va cortando cada vez más la diferencia y también segura las expectativas con respecto al tema de las solicitudes de nulidad por parte de Fuerza Popular. ¿Cómo están? Buenas noches por el audio de Castillo. Sí, justamente ha sido el último audio bomba, que en este caso un gran acierto de Beto Ortiz. Esperemos que la otra parte se pronuncie, se pronuncie de una vez porque es todo un tema por el cual todos los percí, por el audio de Castillo. Sí, definitivamente que sí. Qué bueno, Paulo, que estés al tanto. También Trufo dice que anulen las elecciones. Hay todo un grupo de personas que también están proponiendo todo ese tema, pues no. Y que tal vez las cosas se puedan reajustar definitivamente. Creo que si nosotros tratamos de poder luchar por ciertas convicciones con un objetivo en común, las cosas pueden dar cambio y va a depender mucho de nosotros. Hay fraude. Gente debe pedir la nulidad de las elecciones. Esto ya es sí, es demasiado, es demasiado. ¿Cuál es el audio de Castillo? En un momentito le damos... No es el audio de Castillo, es el audio de unas personas cercanas a Cerrón, con el grupo de Cerrón. En un momento lo vamos a escuchar y vamos a opinar al respecto. Para los que todavía aún no han escuchado y a los que están en línea, les invito a ir, en este caso, a Willax, a los que desean a Willax y buscar, en este caso, el programa de Beto Ortiz, si lo han colgado, si no, ellos también le ponen en el en vivo. Es el audio del señor Eduard Quiroa Vargas. Una persona bastante cercana a Pedro Castillo. Y pues bueno, y en qué medida también tiene todo su plan en razón a si se reinvierten los resultados del Jurado Nacional de Elecciones. Por ambas partes hay situaciones que iré evaluando. Sí, Paulo, bueno, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Hay que tener las pruebas para poder decirlo y con eso hacer las denuncias correspondientes, pues, ¿no? Y sé que están las pruebas del audio, por eso es que el gobierno se tiene que pronunciar o las entidades correspondientes. Ya aburre con eso, ya ganó Castillo, ya sí, Pecni, Lin. Como estábamos diciendo estadísticamente, las situaciones a nivel de la OMP al 99.985%, definitivamente que sí. Pero hay situaciones legales. Como les decía, desde el en vivo de la semana pasada, pues los factores externos en razón a los temas de nulidad presentados por parte de Fuerza Popular pueden dar algunos cambios. Esos son los factores externos. ¿O qué opinan ustedes al respecto, no? Como sea, quiere ser. Sí, también. También hay algunas situaciones que están hablando y presentando con respecto a dar la nulidad o, en este caso, de poder convocar a nuevas elecciones. Pero es todo un tema, ¿ya? Porque estaba escuchando especialistas y mencionaban que eso no se podría dar. Pero, sea cual sea la situación, hay un nuevo audio que Beto Ortiz ha presentado y lo más probable es que los medios de comunicación esperemos que se haga tendencia o se haga viral en el sentido para poder ver cuál es la apreciación y la opinión. Y si el audio es cierto, pues se tienen que tomar las medidas correspondientes. Y si el audio no es cierto, pues entonces hacer las denuncias también que corresponden, pues, ¿no? Para no generar falsas noticias, pues, ¿no? ¿O qué opinan ustedes al respecto? Pero bueno, con respecto a las actualizaciones, mientras que se van uniendo cada mes más al chat, vamos a ver por último los resultados de las líneas estadísticas conforme al descenso de la diferencia y también compartir también la información con respecto a las actas de solicitud de nulidad y, pues, bueno, y también recoger las opiniones de ustedes para poder debatir, ¿no? Generar un espacio de conversación y justamente eso es lo que estábamos viendo la semana pasada, pues. Pon el audio. En un ratito, Paula, en un ratito lo voy a poner el audio. Audio Bomba, con eso ya, sí, sí, Cintia. Esperemos que ese audio sea también, pues, ¿no? Para que puedan realizar las situaciones correspondientes. Porque si no, imagínate, Cintia, si no, el día de mañana hay que estar atento a las noticias de los diferentes canales para ver el pronunciamiento de parte del gobierno, de parte del grupo de Pedro Castillo, sus voceros, que salgan y que manifiesten, que digan algo o que desmientan o que digan qué es lo que está pasando o qué es lo que está diciendo o qué es lo que está sucediendo con este señor. Definitivamente, viva la democracia. El fraude ya es evidente. El jurado no señala garantías, nulidad. Sí, están pidiendo. Y creo que, tal vez, como se dice, la gran mayoría en la primera vuelta tal vez no votó ni por Castillo ni por Keiko. Pues, votamos por otros tipos de opciones. Y, pues, bueno, hay que ir nosotros evaluando esos temas, pues, ¿no? Y gracias también a cada uno de ustedes por su comentario. En un momento voy a poner el audio. Ese audio no influye en nada. Ah, verán. Sería bueno. A ver que tal vez alguien se une para poder generar un espacio de conversación. Sí, sí, ¿ves? Yo tengo un audio con Michael Jackson. Con Jason Jackson, Michael Jackson. Sí, por eso es que tienen que verificar si ese audio es legal. Hay que también ver por la otra parte cuántas actas faltan. Muy bien, muy bien. Eso es bueno, eso es bueno. Porque por eso también estamos aquí. OK, OK. Voy a poner el volumen en bajo porque no hay actualizaciones. Vamos a ver con respecto al tema de las actas, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo aquí. Y en un momento vamos al audio para ver a los que desean opinar. Vámonos para las actas. Hasta ahorita, actas generales, 13 actas. 13 actas. Las actas. No las actas que han sido presentadas a nivel de nulidad hasta donde yo entiendo. Si alguien conoce al respecto, pues nos puede informar. En el extranjero quedan 7 y en el Perú quedan 6. Es lo que hasta ahora estoy observando según los resultados de la OMP. A ver, voy a verificar de nuevo aquí. A ver qué es lo que nos dice. A ver si coincidimos. Sí, 13, mira. Miren, 13 y según la última actualización, 13. Es lo que está pasando. ¿Cuánto faltan? 13. 13. Estranjero 7 que desde las 3 y 51 de la tarde no hay ningún tipo de actualización en los datos. Y, pues bueno, en Perú solamente quedan 6. Y esas 6 son de Lima. Son de Lima. Si ustedes me piden para poder explicarle este nuevo cuadro que acabo de hacer en razón a los votos de Lima, pues encantadísimo de poder mostrarlo. Y estas son todas las listas que también si ustedes me solicitan, les puedo explicar. Este es el análisis que he venido realizando en razón a cómo van a ir aumentando los votos porque la única región que queda en Perú es Lima. Y así les puedo ir mostrando y explicando de manera detallada y un aproximado de cuántos votos faltan. Puede ser entre 1.000 y 2.000 votos. Es un aproximado porque no tenemos el total. Será así, Angie. Qué bueno, qué bueno que generes ese signo de interrogación. Qué bueno. Y el día de mañana vamos a saber con respecto al tema de los audios. ¿Será cierto? Sí, eso es verdad también. Hay que ponernos también por el otro lado. Porque mañana sí o sí se tienen que pronunciar porque esos audios de verdad que comprometen a ciertas cosas si es verdad o tal vez es en cierta medida mentira. De acuerdo, me solicitan y me piden si quieres que le explique con respecto a estos resultados estadísticos de avance según la OMP para poder contribuir en este caso con respecto a lo que he venido haciendo también. Y si ustedes también me solicitan con respecto a cómo es el tema de todo, cómo es el tema de las actas de nulidad, de los pedidos de nulidad y todo ese tema, también puedo contribuir con la información como me había comprometido. El de poder averiguar, el de poder averiguar, fuente, cuarto poder, a qué hora más o menos sus argumentos para poder analizar y en qué medida también estos pedidos de nulidad tienen también en cierta medida, van a tener también resultados porque algunos especialistas también dicen que no va a ser tanto así. Y también lo último y exitosa de Manuel Villalobos, qué es lo que estaba opinando, yo también les puedo brindar un resumen. Y al final también un cuadro estadístico, un cuadro estadístico de cuáles son las actas que han llegado hasta el domingo, hasta el día miércoles, hasta el día miércoles 9 de junio, hasta las 8 de la noche. También les puedo comentar en razón a lo que he entendido, pero ya ustedes me solicitan en los comentarios, me solicitan en los comentarios en razón a los análisis. Y en razón a la simulación, hasta ahora, en razón a la simulación, hay que recordar que la diferencia es de 44,816. Y probablemente, si se llega a cerrar todo este caso, probablemente la diferencia, según el simulador, estaría entre, pongan, entre 35,000 o de 30,000 a 40, ya, si nos estamos confundiendo. Eso sería probablemente el rango de la diferencia según lo que la OMP está manifestando aquí. Ojo, según lo que la OMP está manifestando aquí. ¿Ya está en YouTube el audio? Sí, en un momento lo vamos a poner, en un momento lo vamos a poner. Audio, audio, listo, listo, a ver, voy a hacer pausa para el audio, ¿perfecto? Ok, ok, qué bueno, qué bueno, vamos a poner el audio a volumen para poder debatir entre todos nosotros y de ahí ver también el tema de las diferencias. El audio nomás lo puedo poner porque si lo pongo en la pantalla, TikTok me bloquea, me quita el en vivo, justamente que hace un momento varios se conectaron y me quitó el en vivo TikTok por derechos de autoría. A ver, vamos a ver que con el audio no pase nada. A ver, ya los que ya desean ver el video, les invito, pues, ¿no?, a escuchar el audio, ya lo habrán, ya lo habrán puesto ya en, en YouTube. Todavía no le he colgado en el canal porque he estado aquí avanzando con todo, con todo el trabajo de los datos de la OMP. Pero vamos a escuchar, a ver. Voy a subir el volumen. De Apurímac, me parece, sí, Apurímac, Juan Cabelica, perdón, por el movimiento etnocacerista. Él ha sido la cabeza de un movimiento más bien confuso, extraño, de personas que se dicen musulmanes. En un momento hablo de las actas. Pero que al mismo tiempo tienen una especie de mazamorra mística. Ya voy a poner el audio. Se llama el Incarri Islam. El Incarri Islam es una especie de mezcla de etnocacerismo con antisionismo, con religión, ¿no? Y haciendo esta especie de pastiche, ellos se han ido metiendo a la política, ellos han ido participando de diversas manifestaciones y conflictos sociales, especialmente antimineros. Hasta ahí está explicando, voy a adelantar un poco, ¿de acuerdo? Voy a adelantar. Está explicando las características, les invito a ver el video. Estoy adelantando un poquitito. Hablan de fuerza, hablan de machete. Listo, 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 voy a retroceder un poquito. Un momentito. Un momentito, un momentito. Ya listo, ahí empieza. Lo que nosotros estamos esperando es que están pulseando, o sea, están pulseando si hay movilizaciones o no. ¿Cómo va a ser la realizada de la gente? Sí, porque las actas impugnadas, o sea, aún el jurado no se ha pronunciado. Sí, pues, son un montón, ¿no? Ahí está la jugada, sí. Te había dicho eso. Y yo soy quien les ha dicho que ellos ganan en ese sentido. ¿Tú les has dado la idea para que implementen ese plan? Sí. Porque ese sería el plan de los jugadores. Ah, y dime, pero eso es una operación logísticamente bien compleja, ¿no? Porque necesitas pagar prisioneros por todos lados, todo, ¿no? Oye, acá se ha movido fuerte el billete. ¿Y de dónde, ah? Pedro ahora tiene deuda con los contratistas. ¿Cuáles contratistas? Que el dinero que hay en el cielo. Una época, una vez me comentaste sobre... Los contratistas de Cerrón. Los contratistas, ya, a nivel nacional, pequeños, medianos, en cada región han estado negociando. No han recibido cualquier cantidad de dinero a nombre de la campaña. Hasta ahí escuchamos. Les pido, por favor, tal vez tener un poquito de paciencia. Es la primera parte donde manifiesta todas las situaciones. Y él, justamente, por eso es que sí o sí, los voceros de Castillo, incluso el mismo Castillo, tiene que pronunciarse con respecto a este audio. Que diga si es verdadero, que diga si es falso, pero que no puede pasar desapercibido definitivamente que no. Es una opinión y asumo que ustedes también deben tener sus opiniones al respecto. ¿Fuente del audio? Wilax, sí, esperemos. Y si es mentira, pues bueno, que lo desmientan, pues no. Pero ahí donde manifiesta que en este caso la campaña de Pedro Castillo, pues se debe a favores económicos y también se debe a favores políticos. Entonces, ahí hay que evaluar a los que creen, pues bueno, hay que estar al tanto. A los que no creen en razón por la fuente de Wilax, también hay que ir evaluando. Hay que estar en la expectativa. Porque si no es real, pues bueno, se cuida por sí solo. No va a pasar, ¿no? No va a pasar lo que él dice. Pero el detalle es que si es real, las situaciones cambian. Porque justamente hay una segunda parte que continúa el audio donde ya habla acerca de desacuerdo, si es que los resultados se reinvierten. Le dejo ahí. Bueno, pero entonces como Pedro se lo ha dicho, y él paró oreja al toque. ¿Ah, sí? A los personeros a nivel nacional, sí, decía a los personeros. Uy, chiquita, ahí es la Juá. Sí, ahí es la Juá. Seguro, seguro. Estudiano. Y dijeron, sí, efectivamente, ahí es la Juá. ¡Guau! Entonces ahí están adelantados. Oye, entonces tú ya estás en muy buenos términos de nuevo con Pedro, después de que te falló para tu meeting en el Cusco. A mí, igual, si él me sigue fallando, igual yo me levanto si es que él no cumple con sus promesas. Sí, yo me levanto si él no cumple con sus promesas. Yo les pregunto a algunos que están diciendo que es falso. Entonces, si es falso, ¿por qué no el Estado inmediatamente les denuncia a Willax? Les hago la pregunta ahí. Invitación del conjunto. Listo, listo. Ahí está. Hola. Buenas, ¿cómo está? Bienvenida a Time TV. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Alguna opinión al respecto? Gracias a ti por aceptar. Más bien, justo te mandaba la solicitud porque antes de hacer amigo había visto que estabas transmitiendo lo de la OMP. ¿Cómo va? Sí, aquí justamente esperando la participación. Disculpa si no he podido en este caso conocer. Recién me he estado habituando y se me dificultaba ver si aceptaba o no aceptaba porque desconocía las características. Pero bueno, está bien. Gracias también por tu tiempo. Y pues bueno, ahorita definitivamente como también has venido observando los resultados estadísticos, pues hasta ahora se mantienen estáticos y el ritmo es lento, pues no? Y los excels que manejo, pues me brinda ciertos resultados y la semana pasada hemos estado viendo las simulaciones. En TikTok hemos colgado también un video en razón a los datos estadísticos que manejamos. Después, el jueves y viernes ya se habían pedidos con respecto a que me informe en el tema de las actas que han sido presentados por motivos de pedido de nulidad, se dice. Y asumo que tú también debes conocer al respecto y espero que en cierta medida también nos informe, nos ilustres con respecto a lo que conozcas, no? En ese tema ahí, pero estábamos, estábamos hace un momentito, si ya se estaba escuchando, hemos estado viendo el último audio de Edward Quiroga Vargas, pues no? Algunos comentan que dice que la fuente de quién es en signo de interrogación, pues no? Si es verdadero o falso, pero sea cual sea la situación, se tienen que manifestar. O sea, el audio es verdadero porque el periodista que hizo su entrevista, allá ha dicho que Edward, creo que se llama, no? Si, si, Edward Quiroga Vargas. Ya, él era su fuente. O sea, los periodistas tienen sus fuentes en partidos políticos, pero ya como este audio se hizo público, ya se descubrió que él era su fuente, no? Y que el audio, y que el audio es válido, que el audio es cierto. O sea, a grandes rasgos lo que dice en el audio es que Castillo va a tener que pagar, entre comillas, las inversiones que la gente ha hecho en su campaña. Algo de que si Keiko ganaba iba a haber algo de violencia, y no entendí bien la parte de cortar el cuello, que es lo que la gente más ha resaltado. Asumo que tal vez lo dice de manera metafórica, no? Me supongo, ojalá. Pero, pero igual considero que la, o sea, nosotros por más que hagamos comentarios, excepto que salgamos a la calle, no? Y pongamos el audio en parlantes grande, frente, no sé, de cualquier entidad, y que nos digan qué es lo que opinan al respecto, pues, no? Pero, sin embargo, por diferentes tipos de tiempos tal vez no podamos hacer, pero el día de mañana, por mi parte, yo voy a estar atento a las noticias para ver si esto suena, pues, no? Suena en los demás noticieros, y si no suena, qué es lo que está pasando? O sea, ahí hay algo que particularmente a mí me diría o me dejaría con si una interrogación. Claro, probablemente no tenga mucha repercusión, porque o sea, no es que ha sido algo tan grave lo que se ha escuchado en el audio. ¿Ah, sí? ¿Consideras que no es grave? O sea, me refiero, como, yo, por ejemplo, lo que se decía es que iba a salir un audio de Vizcarra conversando con la gente del JNE, pero al final salió este audio. Que, o sea, escandaloso no es, preocupa si bien la parte en la que dice agarro machete y corto cabezas, pero escandaloso no lo veo yo. Y, pero, o sea, cualquier persona puede hablar de esa manera y no puede ser judicializado, demandado, denunciado, porque estaría difamando a la situación con Pedro Castillo. ¿Sabes qué? Tienes deuda económica, tienes una deuda económica, tienes una deuda política y debes a muchos contratistas. Si yo fuera Pedro Castillo, inmediatamente mando a ubicar a este señor. ¿Pero en qué lo está difamando? Ah, mira, le está difamando o asumo en el sentido de que le está diciendo que él debe dinero a los contratistas y debe dinero a los contratistas a nivel económico y también tiene una deuda política. Yo entiendo eso porque tal vez estoy utilizando mala palabra difamación y me retracto, pero está afirmando algo. Es como si es que yo diría de ti algo y tú te quedas en silencio. Yo no me quedaría en silencio. ¿O qué opinas tú al respecto? Claro. ¿Qué opinas por eso? Por eso el día de mañana yo voy a estar atento a las noticias y si no hace algún tipo de comentario o los voceros no comentan mínimo, sabes que este audio, este señor está equivocado o está hablando por hablar. Seguro tal vez van a decir o van a comentar, pero si se quedan en silencio, bueno, supongamos en el equipo Somos Seis, hay dos amigos que han votado por Pedro Castillo y al escuchar el audio, o sea, esperan una pronunciación. Pero sin embargo, sí, bueno, cada uno tiene su posición, porque eso justamente aquí también en el comentario mencionan, pues, ¿no?, que de dónde es, de qué fuente es, pues, ¿no?, de qué fuente es. Entonces, pero... Todos los partidos políticos reciben dinero de alguna empresa privada, ¿no?, que al final eso se termina pagando, como con favores. Pero considero que estas cosas deberían tener otro rumbo, otro giro. Claro. Otro giro. Pero bueno, a ver si nos acompañas ver el audio o tal vez te animas a contestar algunos comentarios. Con respecto, ¿puedes leer tú también los comentarios? No, yo solo puedo leerlos de mi en vivo y tú puedes leerlos de tu en vivo. Ah, ya, gracias por, ¿cómo se puede decir esto? Por ayudarme, por ayudarme en este tema, entonces. Está bien. Y una consulta, ya que estás ahí y la comunicación es más fluida. Anteriormente una persona me mencionó para darle el permiso de audio. ¿Es lo mismo que tú solicitas un video? Ah, ya, lo que pasa es que ahora hay dos opciones. Una es este... Lo que estamos haciendo ahorita nosotros que se llama Duo. Ya. Y hay otra opción en la parte de abajo a la izquierda que sale aceptar invitaciones. Ya. Donde puedes unir al en vivo máximo a dos personas. Ya. Esa es la diferencia. Y ahí tú controlas quién va entrando y quién no. Ah, ya, ah, ya entiendo. A ver, voy a seguir buscando un poco en YouTube. Perfecto. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué dinámica hacemos? Hablamos acerca de los gráficos estadísticos. Algo que conozca con respecto al tema de las actas de nulidad. Atendemos a las preguntas. Puedes poner el audio para que la gente que no lo ha escuchado lo pueda oír. Ah, ya había. Dice, a ver, hay que estar atento. Dice a mí. A ver, todos lados están los rojés. Bueno, ahí. Sí, a ver. Bueno. Ya. A ver, vamos a ver. No se pueden minimizar. Algunos comentarios te dicen, ah, mira, ve. Acá no se pueden minimizar fuentes de huilas. Hay alguien aquí que se cree. Ah, claro, Johncito, pues, ¿no? Miren, John, si no es verdad el audio, qué bueno. Desde mi punto de vista, claro, el de acá sí es cierto. Yo, de verdad, cuánto me encantaría que Edward Quirote presente una entrevista. Yo no estoy minimizando la fuente, ojo. Ah, ya, no, no, no. Es lo que ellos comentan, pues. Ellos, seguro. O tal vez me estarán mencionando a mí. Es que no es tan una comunicación tan fluida el utilizar estos medios. Pero bueno, ¿no? Pero así dicen. ¿Y tú qué opinas del audio? Dices, no, yo particularmente considero que deben enfrentar. No sé qué tan complicado puede ser una situación. Si yo fuera ese acto, que desmiento a este señor que está ahí, que está hablando incoherencias. O tal vez está hablando coherencias. La gente de Perú Libre, cada que sale una denuncia, se demoran demasiado en responder. Y eso es lo que causa sospechas, pues, ¿no? Como cuando Castillo dijo lo del feminicidio, se corrigió el día siguiente. Ni siquiera horas después. Al día siguiente. Sí, sí. Ahora vamos a ver. ¿Así es la política? Dice aquí, ¿así es la política? Sí, definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Por eso es que tienen que reaccionar. Y más aún si son responsables en la parte política. Ah, ya. Es una conversación privada sin pruebas. Esperemos estas pruebas, Michael. Esperemos estas pruebas salgan al mundo. Ya Castillo se hunda solito. Y tiene que salir, Michael. Definitivamente que sí. ¿Qué tal la ideología que se maneja en ese grupo político? Sol, ¿quién es este señor que habla? A mí me habían amenazado. Cerrón no puede quedar como vicepresidente. Michelle, hasta donde yo había visto era un fake news. Averígualo, Michelle. Investígalo. Si tienes una fuente, nos pasas la voz. Después, esto es psicosocial. Ya lo están consiguiendo. Sí genera. Definitivamente que sí genera un grupo de personas, Mauricio. Pero también hay que invitar al otro lado para que ese psicosocial considero que disminuya, si fuera así. Entonces, diciendo la verdad o enfrentando esta situación con este audio. Y si es mentira, que denuncien a los que están usando esa audio. Voy a poner el audio, porfa, para que la gente lo pueda escuchar. Perfecto. Ponemos, ponemos. A continuación. Listo, listo. Gracias, gracias por la sugerencia. Y para mí va a ser ventajoso porque la otra parte, porque no está ganando al 100%, ni siquiera al 60%, es 50, 50, 50 millones de pesos. Sí, totalmente. Entonces, está caliente. Si no cumple el pedo, simplemente nosotros no tenemos porque es perfecto. ¿Y qué ponerías? Bueno, la cuestión es que se devuelva el poder a los jocos originarios. No será al 100%, pero por lo menos se le tengan las mejores consideraciones. Y eso satisfacerá mi alma, mi espíritu revolucionario. Nada más que otra cosa. Bien. Pero ¿y ahora qué va a haber que pagar? Para que este señor, para que el señor Quiroga diga algo. Mira, esto satisfacerá mi alma, mi espíritu revolucionario. O sea, es parte interna emocional de él que considero que tal vez año y tras año, pues, viene teniendo esta, esperando esta oportunidad, como lo menciona en el audio. Y, bueno, continuemos escuchando el audio. A ver, me he demorado psicosocial, dicen ahora. Los medios ya se transaron con los comun... Dante, sí, yo te entiendo con la palabra de lo que dices comunista, pero hay ciertas cosas y así poder ser más asertivos. Si utilizamos nuestra inteligencia en cierta medida en afinar nuestros comentarios, no vamos a provocar situaciones que en realidad ellos te van a decir, no soy comunista, no soy comunista. O tal vez no soy corrupto, no soy corrupto. Y como que generamos y desviamos la conversación en cierta medida. Pues, bueno, es una opinión, ¿no? A ver, a ver, esto ya es demasiado, deben anularse. ¿Quién es este señor que habla? A mí me habían amenazado, cerró. A ver, otra invitación, otra invitación. Buenas noches. Sí, sí, Jaco. Ahorita no tengo imagen porque justo estoy aquí. Perfecto, no te preocupes, Jaco, siéntete cómodo. Aquí la comunidad de la sala de chat, estamos aquí atento a tu comentario. Ya, este, respecto a, respecto a todo esto, ¿no? Pero valga la aclaración, aunque sé que a muchos no les va a gustar mucho. Yo no soy rojo, no soy comunista para nada, pero sí estoy estudiando comunicaciones. Y justo tú estabas preguntando acerca de qué es lo que procede, ¿no? Después de este audio. Entonces, este, hay dos tipos de, hay dos tipos de, de delitos, si se podría decir, o de ofensa que se podría dar respecto a esto. El primero es lo que se le conoce como injuria y el segundo es lo que se conoce como difamación. Entonces, la injuria son declaraciones que no tienen aspectos legales. Por ejemplo, ¿no? Castillo es un burro, Castillo es un tonto, Castillo es un, es un estúpido. O sea, ese tipo de, de, de declaraciones simplemente son injurias porque no, no, no merecen ningún tipo de castigo legal. En cambio, es una, este, una difamación ya tiene un, 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 un corte judicial. Por ejemplo, decir, Castillo es un asesino, Castillo es un corrupto. Entonces, está declarando que ya ha hecho algo específicamente que va en contra de la ley. Entonces, ahí es difamación y ahí es donde se meten, en de ahí es donde se puede dar, pues, una, una, una demanda. Entonces, esa, esa, esa es la diferencia principal. Ahora, generalmente, los canales de televisión usan una táctica muy especial. Y esto lo hemos aprendido nosotros en comunicaciones. No como un aspecto para, o sea, para hacer maldad, ¿no? Pero es un aspecto muy importante. Y es el hecho de que al momento, al momento de brindar cualquier prueba, cualquier declaración, se pone antes que nada el, el circunstancial. Ejemplo, digamos, entonces yo voy a hablar mal de Keiko Fujimori. Pero ella no tiene ninguna, actualmente, aunque esté procesada, no tiene ninguna sentencia. Entonces, yo decir, Keiko Fujimori es una corrupta, sería merecedor a que yo sea juzgado por difamación. Porque Keiko hasta ahorita no tiene ninguna, ninguna, ninguna sentencia. Pero lo que sí puedo decir como periodista es, presuntamente, presuntamente, Keiko fue corrupta. O, este, de, de liberada, o sea, diría también, es muy probable o casualmente, pues, causalmente, Keiko sería corrupta, dándole el tal vez a la situación. Entonces, ahí, no, no me pueden acusar, no me pueden mandar una carta notarial, porque simplemente estoy dando un, un circunstancial. Tal vez es, tal vez no es, tal vez es. Entonces, lo que hacen los medios de comunicación, incluso para difamar a las personas, es decir, es decir, simplemente, ah, mira, Pedro Castillo presuntamente estaría implicado en este audio. O, presuntamente, estaría implicado en un, en un fraude. Y entonces, simplemente ponen esa palabrita como un parche, pero de, de, de trasfondo están, pues, dando la, la difamación. Así es como, así es como muchas veces, pues, los canales de televisión, este, logran difamar, en realidad, o sea, la opinión pública, acerca de ciertas personas. Simplemente dando el presuntamente. Bueno, eso era lo que te quería comentar, ¿no? Gracias, excelente aporte, Keiko. Te felicito también por los avances con respecto a tus estudios en comunicaciones. Y de seguro que va a ser de un gran aporte para todos los amigos que están en el chat. Mira, aquí dice, felicitaciones, Oscar, Valerio, qué bueno. Te manda excelente explicación. Es lo que te dice Oscar Valerio. También aquí, ok, te saludan, te dicen gracias, gracias. Nos has aclarado muchísimo. Yaco, este, tal vez, este, un poquito más de tu tiempo, haciéndote una pregunta. Con respecto al audio, o sea, si alguien de nosotros fuera, o yo, si fuera Castillo en este caso, inmediatamente hay una palabra tal vez más exacta, cuadraría a esta persona en un medio de comunicación. ¿Por qué no lo hacen? Ya, este, ahora, en el aspecto de, de, si este audio va a tener alguna relevancia, o sea, de, de, de inicia hacia primeras, no, no, no va a ser, no va a ser así. ¿Por qué? Porque generalmente, este tipo de audios tienen que estar certificado o comprobado de que sea una persona muy cercana al partido o que tenga ya de por sí, este, un papel ya dentro del gobierno. Por ejemplo, este, salieron los Mamani videos hace muchos años, ¿no? Y entonces ahí estaba Kenji Fujimori con Mamani, que era un congresista, y de la otra parte también creo que era un congresista, si no me acuerdo. Entonces eran personas que ya estaban en encargos públicos. Entonces ya estaban nombrados, tenían el título en el mismo estado. Entonces ahí es cuando puede, pucha, ahí sí se puede dar, pues, un, una catástrofe, ¿no? Ahí es donde se puede bajar poderes, se puede censurar, se puede votar, se puede incluso cambiar el país. Como lo que pasó, ¿no? En el, cuando pasó lo de los Vladivideos. Porque eran personas que ya tenían, este, un cargo público principalmente. Entonces, en este audio, ¿a quién, quiénes son los que están hablando? Si simplemente son dos personas comentando acerca de la situación, o incluso podría ser, justamente ahorita el causal, podría ser personas simplemente contratadas por la oposición para decir, para difamar a Pedro Castillo así deliberadamente, actuando. O sea, ¿quiénes son estas personas que están hablando? Entonces, ahí es, ahí, esa es la primera cuestión. Saber quién está hablando y si ejerce un cargo público. Hay, esa es la primera importancia. Y si son simplemente personas que están comentando o hemos encontrado este audio rondando por ahí, obviamente cualquiera lo ha podido grabar, pues, en el baño de su casa, ¿no? Cual, cual audio que se manda por WhatsApp, ¿no? Mira, a las tres de la tarde va a haber un terremoto. Entonces, no tiene relevancia alguna. Ese es, ese es el principal problema por el que tal vez este audio no, no cause ningún, ningún revuelo, no, no cause ningún este. Entonces, este tipo de acusaciones no es nuevo, no es nuevo. Ha pasado desde hace mucho antes, en otras circunstancias políticas, en otras elecciones incluso. Entonces, simplemente es un punto, es un punto que más adelante tal vez no cause nada. Ahora, segundo, está el hecho de la credibilidad. El, por ejemplo, ahora último se ha sabido que muchos periodistas de cuarto poder han, han, han renunciado. ¿Por qué? Porque el principal activo de un periodista es su credibilidad. Entonces, si un periodista pierde la credibilidad, entonces puede decir lo que sea y la gente ya no le va a tomar atención. Y es por eso que hay periodistas muy reconocidos, por ejemplo, César Hildebrandt, que es muy reconocido, o fue reconocido en su momento, por la credibilidad que manejaba. Y ahora, por ejemplo, Willax no está gozando de la mejor fama. Y Beto Ortiz, tampoco. Y es por eso que... Tengo una prueba nada más, tengo una prueba. Yo sí tengo una prueba, del mismo tengo una prueba. He invitado a varios disculpas que te haya cortado, tengo una prueba. Sí, sí, dime. Pero, pero por esa prueba, el FREPAP, hasta ahora desconozco, si continúa con su procedimiento de denuncia de carta notarial, ahí desconozco. Pero si este está yendo contra Pedro Castillo, entonces, ¿por qué no recibe una denuncia por parte del partido, si es que estos audios pueden ser legales o mentiras? Si yo fuera Pedro Castillo, y yo sé que Willax ha estado utilizando todo lo que considera desde la primera vuelta o desde la segunda vuelta muchísimo más. Entonces, ¿por qué no, en este caso, tomar a todo el grupo de abogados o los abogados para que haga algo? ¿Por qué seguir permitiéndolo? Yo, si fuera Pedro Castillo, no lo permitiría. No lo permitiría. Claro, exactamente. Pero hay una cuestión legal. Y la cuestión legal es que, aunque tú hayas sido sentenciado por difamación, ya tú difamaste y un juez te sentencia, digamos, a tres años de cárcel. En ese momento, el juez te puede permitir que pases esos tres o cuatro años de cárcel en libertad condicional. Entonces, si la pena, si la pena privativa es de menos de cuatro años, tú la puedes pasar afuera, afuera de la cárcel. Por eso es que Serrón, estando sentenciado, está libre, está caminando por la calle. Y hay muchos periodistas que ya tienen sentencias, o sea, sentencias. Por ejemplo, Magali Medina ya ha sido sentenciada muchas veces, pero ella pasa sus años de prisión en libertad condicional. Y entonces, simplemente esta parte, este aspecto, se oculta, se oculta a la opinión pública. Entonces, ahora, lo que tú me dices, no, mira, Pedro Castillo ahorita debería salir a darle ahí el cocacho a Beto Ortiz por estar difundiendo tonterías. Claro, oyendo a su programa, a mí mismo, a un representante. Claro, la primera acción legal que se tiene que poner en este asunto es mandar una carta notarial. Claro. Entonces, si con la carta notarial el periodista se retracta o simplemente le llama a la persona y dice, discúlpame, aquí no pasó nada. Pero si el periodista no hace nada al respecto, simplemente ya procedería ya, pues, este, un enjuiciamiento judicial. Pero, o sea, el sistema peruano, el sistema judicial de nosotros, requiere el procedimiento de una carta notarial. Y cartas notariales han volado de aquí para allá y de vuelta en todo este tipo. Y además, si Pedro Castillo hiciera algo al respecto de este audio, esto haría que Beto Ortiz salga a la televisión a decir, mira, señor, el señor Pedro Castillo me ha mandado una carta notarial y es porque él seguramente sí está involucrado y seguramente, o sea, a Pedro Castillo no le conviene en ningún momento contestarle a Beto Ortiz sobre este asunto. Porque si lo hace, Beto Ortiz va a salir a decir, no, mira, Pedro Castillo sí está involucrado porque ahorita se está quejando, me quieren silenciar, me quieren callar y esto que lo otro. Entonces, no es conveniente. No es conveniente de ninguna manera para Pedro Castillo ni para Perú Libre. O sea, lo mejor para ellos es, como los que hablan no son de ningún cargo público, es que la gente se vaya olvidando. Como siempre ha pasado, pues, en la política peruana, ¿no? De aquí a dos semanas nos olvidamos de quién hizo, cómo lo hizo y cuándo lo hizo. Pero eso genera incertidumbre a las personas. O sea, particularmente, o es que él prefiere ir, ah, bueno, como a la mayoría tal vez no, pero a cierto grupo sí y no hay ningún problema. Ahora, la posición de Pedro Castillo en esta última semana no ha sido específicamente de un sabotaje. No ha sido que él haya salido a la calle a pedir que la gente salga y haga desmanes o que venga gente de provincia y desapropie las cosas. Algo así como una revolución. Sino él ha mantenido un perfil bajo y él ha estado lanzando comunicados aclarando sobre la situación de que él no iba a cambiar la economía. O sea, yo no estoy hablando a favor de Pedro Castillo, simplemente estoy diciendo lo que él ha hecho. Él ha lanzado comunicados de que él no va a implantar un gobierno comunista, que él no va a hacer tantas cosas que se le están acusando. Él está lanzando comunicados, tratando de acercarnos a la paz. Ahora, lo que está haciendo Keiko Fujimori es harina de otro costal. Ella está saliendo a reclamar a los medios, ella está saliendo a acusar, ella está saliendo a decir que hay irregularidades y principalmente está diciendo que esto no lo hace porque ella lo quiera hacer por sí misma o por su partido, sino que lo hace por todos los peruanos. Eso es lo que ella está declarando. Pero todas las palabras, pero todas las expresiones que dice Edward Quiroas, Vargas, o sea, ¿cómo lo denominas tú? Desde mi punto de vista, considero que son, es que está hablando mal de mí. Entonces, si Beto Ortiz ha hecho esto, mira, o sea, primero es la imagen como persona. Dos, voy a ser futuro presidente. Entonces, como yo sé que Beto Ortiz ha estado pronunciándose, pronunciándose, yo no lo haría ni por conveniencia ni por estrategia. Lo haría con un objetivo de poder, con el periodista como persona Beto Ortiz, sentarme. Señor Beto Ortiz, ¿qué es lo que le pasa a usted? ¿Qué es lo que le sucede a usted? ¿Por qué presente estos informes y tal y tal y tal y tener una entrevista? Y yo considero, yo supongamos, he conocido, yo también he estado, he conocido, disculpa que te haya cortado, yo también he estado en un grupo de personas que han querido votar por Castillo, y ¿sabes qué es lo que me habían dicho? Diez personas que han querido votar por Castillo. Si Castillo se presentara en la entrevista de Milagros Leiva, votaría por él. Y también, ¿sabes qué habían dicho por Keiko? Habían dicho el otro que también. Yo votaría por Keiko si Keiko se hubiera presentado en la entrevista de Juliana Oxenfor. ¿Por qué las personas que van a cubrir un cargo tan importante, o sea, sea cual sea la percepción o el objetivo o la ideología que tenga el periodista, el presidente o el futuro presidente debe tener la pasta, la habilidad, la característica, la forma de cómo poder tener una conversación con una entrevista. y poder tener la madurez y la asertividad correspondiente frente a las preguntas, a cuestionamientos y diferentes temas. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? O sea, o es que es una pérdida de ti. No, tal vez estoy exagerando, ¿no? Ahí me retracto. O tal vez, no creo que se debería bien, no creo, desde mi opinión, no creo que la política se debe ver como una forma de estrategia. La política se debe ver como una pasión en el corazón y lo que uno ama a su país y lo que en realidad las demás personas que puedan de una u otra manera tener la oportunidad de decir, este hombre que quiere ser presidente tuvo la capacidad de poder dialogar, debatir, conversar, cuestionar con todos los periodistas de Willacks. Así hagan lo que hagan. Y te considero que yo, por mi parte, ahora de manera personal, yo hubiera votado por Pedro Castillo. Te juro que yo hubiera votado por Pedro Castillo si es que él hacía esa situación de entrevista, pero no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esta característica? O ante esta situación mínimo, ¿por qué? Ya, todo depende, en primer lugar, de la situación. Ahora, por ejemplo, si estos audios no hubieran existido y Beto Ortiz hubiera extendido una invitación a Pedro Castillo, entonces tranquilamente Pedro hubiera entrado en el set y dado su entrevista, hubieran discutido, hubieran hablado. Pero si él, si Pedro Castillo solicita ahora una audiencia con Beto Ortiz en su programa después de estos audios, entonces él ya estaría saliendo a defenderlos, a defenderse, y tranquilamente se pone en bandeja para que Beto lo despache y para que él diga, no, mira, el señor Castillo ha venido hasta este programa para defender estos audios. Eso me parece muy sospechoso, esto me está oliendo mal. Ahora, yo principalmente voy a hablar por los hechos. No, 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 todavía no voy a bautizar ninguna opinión mía. Pero los hechos dicen lo siguiente. Los medios internacionales acusan a la mayoría de los medios aquí locales de Perú de favorecer exclusivamente una candidata por sobre el otro. Es decir, que los medios se han abocado en promocionar, y en esto incluso hubo una acusación con el programa de Cuarto Poder y de América TV, de estar favoreciendo la mayor parte de los medios a más a una candidata, que en este caso es Keiko Fujimori, que al otro. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Tú cuando, como un canal, o como periodista, estás favoreciendo a una persona, simplemente lo invitas a tu canal, pero para darle unas preguntas duras, para hacer un enfrentamiento mediático. Entonces tú lo tienes ahí en tu canal y de frente le dices, no, pero ¿qué opina usted sobre lo que está pasando con Sarrón? Y le sacas pues las caras duras, le sacas los problemas judiciales, lo más difícil. Porque nosotros aquí, siendo sinceros, y aferrándonos completamente a la verdad, 100%, Keiko Fujimori tiene un saco aún mucho más largo que Pedro Castillo. Keiko Fujimori tiene detrás a los Kenji videos, los Mamani videos, los Cuellos Blancos del Puerto, al audio de la señora K. Tiene detrás las denuncias de irregularidades, las faltas al Congreso, y puedo seguir toda la noche todavía. Claro, y que también lo tiene que enfrentar. Por eso es que justamente... O sea, y convenientemente los medios han tapado este aspecto, este saco que tiene la señora Keiko, y más se han abocado a lo que estaba pasando con Sarrón. Entonces... Claro, por eso es que Keiko no se presentó en Juliana Oxenford, pues. Ni Castillo tampoco se presentó en Milagros Leiva. Ajá. Ahora, lo que yo quisiera terminar, aunque ya estaría hablando un poquito de la cuestión, es el hecho de que los medios ahorita, por ejemplo, Beto Autís, que está dentro de un canal abiertamente que apoya a Keiko Fujimori, y está bien, todo canal lo puede hacer, puede poner ahí su planteamiento, no es algo malo. Es que si él tiene a Pedro Castillo de frente, él tiene la habilidad de años, de años de estar haciendo esto, de años de estar peleándose en televisión, desde, literal, muchos años, de despachar a una persona que no está tan preparada para un debate público. Entonces, ahorita a Pedro Castillo, como te decía antes, no le conviene para nada darle atención a estos audios, simplemente dejarlo pasar, porque este tipo de denuncias o de acusaciones siempre han estado viniendo pues en contra de los políticos, y simplemente lo dejan pasar, ¿no? O, por ejemplo, el caso de este chico, Carlos Zeta, no sé si te recuerdas, el que golpeó al congresista Burga, ahí afuera del palacio, y ya lo que pasó con él es que en ese momento el congresista dijo que no lo iba a denunciar, que de su parte no iba a pasar nada, que él entendía que era joven y que los impuso es que esto que lo otro. En estos días, se ha levantado recién la denuncia del Ministerio Público y no sé cuánto tiempo, cuánto dinero le están pidiendo, pero es una suma bien fuerte y también cuánto tiempo en la cárcel se lo está enjuiciando. Entonces, ¿por qué han hecho esto en el Ministerio Público recién ahora, como un año después de lo que ha pasado? Porque justo un año después ya la gente se olvidó de Carlos Zeta, la gente ya no lo tiene en la mente, porque en su momento, cuando era la huelga, el año pasado, si esto pasaba, si hubo una denuncia contra él, la gente se levantaba y decía no, a todos los jóvenes no se están creando y que esto que lo otro. Él la salió a defender y mira cómo lo trata. Pero como la gente ya se olvidó, ha pasado un año y ya se olvidó, ahora sí lo denuncian. Y yo te apuesto lo que sea, pero esto es una conjetura, de que detrás de esa denuncia está el mismo congresista burga que fue golpeado. O sea, así funcionan las cosas. La gente se olvida y entonces ahí yo hago pucha que muevo mi ficha y hago el movimiento. Ahí está la cuestión. Claro, pero yo considero que yo considero que todos los temas que supongamos sean de políticas, eso no se después, yo de manera personal, o sea, si algún momento tengo que hacer algún tipo de agrupación con ciertas personas, no movería las cosas a nivel de política por estrategia. O sea, si supongamos yo fuera Pedro Castillo y tú fueras un asesor mío y me quieras, no, que por él esto, aquello, yo me iría a enfrentar. ¿Por qué? Porque no solamente es un bien para mi persona, sino también es, considero que es un bien para las demás personas que también me observan. Porque si a mí me ven capaz, así me, porque a mí no me van a denunciar por ir al programa de Beto Ortiz y sentarme con él y decirle, y más aún que ya, más aún que ya las elecciones han sido ya dadas, ¿qué votos va a perder? O sea, ya a nivel estratégico o como tú mencionas, las estrategias. Yo considero que con eso también él podría en cierta medida general algún tipo, porque la gran mayoría de las personas que en este caso tiene un tipo de afinidad con la señora, con todo lo que es el grupo de fuerza popular y toda la forma que ha ido trabajando, es porque también Willax ha ido direccionando por ahí todos sus trabajos de contenidos, investigaciones, como lo llaman o informes. considero que por ahí en mi caso si yo hubiera sido, yo, si todos mis asesores me hubieran dicho eso a mí, yo particularmente le hubiera dicho respeto su opinión, pero voy a hacer esto de acá. Y dime, ¿qué podría tanto perder? No, no, no. Por más que me iría perder o ganar, creo que iría una convicción como persona, porque estoy tratando también como personas, por más que hayan hablado lo que hayan hablado, pero al contrario, que tienen que aceptar y reconocer si han cometido algún error o alguna falta. Y si tienen que hacer o pedir disculpas públicas, pues bueno, que lo hagan. Y si no, pues bueno, harán las investigaciones correspondientes. Pero ahora con respecto a este audio, tú mencionas y dices, no, mejor no es contestar o mejor, lo que he entendido y lo que me comentaste, o tal vez estoy entendiendo inadecuadamente. O sea, la política, desde el punto de vista de un político, primero está su imagen, su imagen como persona. Entonces, a Castillo, de ninguna manera, o sea, a su imagen no le va a favorecer nada ir ahí a discutir con Beto Ortiz qué cosa que otros políticos han hecho, ¿no? Una vocera del Partido Perú Libre también fue a decirle que era un miserable, que esto del otro, y Beto Ortiz, la votó de su programa porque no le dejaba hablar. También Julio Guzmán en su momento le fue a decir en su cara de mía, tú no tienes pruebas y me estás acusando. Y sí, han ido varias políticas, pero eso simplemente incrementa el rating de su programa. O sea, desde un punto de vista así de imagen, a Pedro Castillo no le conviene. No le conviene. Y no le va a favorecer. ¿Pero tú crees que las cosas pueden quedar con la inteligencia? ¿Cómo? ¿Tú crees que las cosas a nivel de política se deben hacer por conveniencia? Es que, no es que se deben hacer por conveniencia, sino es que de por sí ya se hacen por conveniencia. Ahora, el rol que nosotros debemos ver tenemos que tener como ciudadanos es ser muy objetivos e informarnos muy bien. ¿Por qué? Claro. Porque el principal problema del Perú, el principal problema del Perú es que la gente en Latinoamérica o incluso en Latinoamérica piensa que un político va a resolver los problemas. Piensan que un político, que un candidato presidencial es el Mesías y eso es muy equivocado, muy equivocado. ¿De dónde te pasas eso? ¿Puedo pensar que un Pedro Castillo que un Akeiko Fujimori que un Perú va a cambiar el Perú? Eso es muy tonto. ¿Pero para este presidente o para qué es? Ahora, ahora, exactamente, mira, nosotros, es que hay mucha gente que piensa que Pedro Castillo nos va a llevar a la ruina que va a implantar el comunismo como sistema de gobierno y de aquí a unos cinco años vamos a hacer la República Comuniza de Perú. No, pero él ya dijo que no fue. Ya, hay un punto importante y es el hecho de que el gobierno, y esto se ve un poquito en clases de educación cívica, el gobierno del Perú se divide en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces, ahí está, en el ejecutivo el presidente, en el legislativo los congresistas y en el judicial los jueces y fiscales. Son tres poderes que se regulan entre ellos. Entonces, si el presidente, Pedro Castillo, digamos, no presuntamente, el consentimiento del Congreso y tiene que estar regulado por el poder judicial si esto es constitucional o no lo es. O sea, no estamos eligiendo a un rey, no estamos eligiendo a un monarca que se sienta y hace lo que quiere, sino que, según la constitución, se tiene que mover dentro del marco legal. Y ahí es cuando la cuestión se hace muy interesante. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo, de buenas a primeras, no tiene mayoría en el Congreso y hay especialistas que piensan incluso que lo podrían votar hasta antes de diciembre. O sea, sacarlo del poder, vacarlo. Ahora, Keiko Fujimori, en cambio, sí tiene esa ventaja y tener la ventaja del ejecutivo y del judicial y del legislativo, es decir, la presidencia y a la vez a los congresistas, es muy peligroso. Porque ahí sí ya nos estamos acercando a un autoritarismo. Hay mucha gente que ahorita le tiene miedo al comunismo y le doy toda la razón. Pero también hay que tener cuidado con el otro bando que es una dictadura de ultraderecha, lo que exactamente pasó con Alberto Fujimori. Entonces, lo que se debe buscar es que ningún, ni un solo partido político tenga el poder en general, sino de que haya un equilibrio. Entonces, si Pedro Castillo está dentro del judicial, digo, del ejecutivo, como presidente, es mejor que él esté con una regularización dentro de los congresistas, que los congresistas sean un contrapeso a sus medidas. Entonces, dentro de ese equilibrio el país va a estar estable. Y si llegan a un consentimiento, o sea, a un diálogo, o a una mesa de diálogo, incluso el país, puede progresar mucho más. Ahí es la cuestión. Pero con Keiko Fujimori esto no se iba a dar. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Y digo, y no estoy opinando, sino más bien estoy dando pruebas específicas que puede comprobar cualquier persona que esté viendo este directo. es el hecho de que antes de las elecciones en esta misma segunda vuelta, los congresistas estaban poniendo y ahora siguen poniendo leyes, leyes constitucionales que no se cambian así por así, incluso el presidente se lo va a quejarse de esto, para acomodarle el asiento a Keiko Fujimori. Porque en estos últimos años hemos visto cómo vacan a los presidentes por casi cualquier cosa ya, merecido y merecidamente. Lo que pasa es que ¿sabes por qué creo que sucede esto? O sea, han generado leyes. ¿Saben por qué sucede esto? Es que la política a veces lo ve por conveniencia y lo ven por estrategia. Una de las cosas que supongo acentúas y los congresistas de derecha, o sea, Acuña y Fuerza Popular, los que están ahorita dentro del Congreso, están acomodando leyes o han estado acomodando leyes para que a Keiko Fujimori no la pudieran embacar. Pero por conveniencia y estrategia es lo que tú mencionas. Considero que ese vocabulario en la política más que estrategia o conveniencia debe ser a favor del desarrollo de nuestro país. Exactamente. Yo considero que... Exacto. Entonces, a veces, por eso como tú mencionas, ¿no? Que Castillo no puede por... no le conviene. Es que... es que como quien decir conviene se ve como que a uno mismo. Ah, como no me conviene o no me conviene a mi grupo en mi entorno, yo por eso considero que las personas debemos enfrentar todo tipo de situación y más aún si uno va a ocupar un cargo muy importante, ya sea él o sea Keiko, como se pueda dar, pero tienen que enfrentar. cuando Keiko también comenzó a tener entrevistas también pude observar que la gran mayoría de las entrevistas que ha tenido o sea, han sido más que todo positivas y eso es bueno, se saluda relativamente, pero también faltó la parte en cierta medida, sí también hubo entrevistas críticas en cierta forma, pero era todo un tema, pues no igual, donde ya los electores en este caso podrían tomar su mejor decisión en elegir, pues no. ¿Y qué opinas con respecto, Jaco? ¿Qué opinas con respecto a que las actas lleguen al 100% las actas contabilizadas? ¿Sabes algo? Porque estaba escuchando que por más que lleguen al 100%, o sea, a pesar de que las estadísticas como había mencionado en el TikTok quedaban como nuevo presidente a Pedro Castillo porque fue las estadísticas que hemos venido estudiando desde, analizando desde el día lunes y desconozco que los amigos que nos ayudaron ahí habrán votado por Keiko, por Castillo, desconozco pero lo único que ellos acentuaron al final que fue con fe se pueden hacer las cosas pero ellos ya llevaban sus cálculos y a nivel de los datos que nos daba la OMP definitivamente que el simulador no decía que el nuevo presidente era Castillo pero sabemos muy bien que las situaciones estadísticas también tienen un cambio de acuerdo al factor externo y el factor externo es lo que ahora está sucediendo en el Jurado Nacional de Elecciones entonces tú que conoces más de este tema y estás también ahí relacionado con el mundo de las comunicaciones ¿sabes respecto a que si llega al 100% de las actas contabilizadas se cierra todo? A ver, ahorita ahorita están en un proceso hasta que este proceso judicial que está impulsando la señora Keiko termine hasta que este proceso termine y se sentencie y que un juez diga ya ok esto sí esto no y se dé tal cual ahí es cuando los números van a ser los números definitivos y ahí va a ser cuando la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones den una declaración y digan miren tal candidato ganó pero no significa que si llega al 100% ganó Castillo o sea sí o sea cuando termine el proceso judicial y si al 100% Castillo está arriba sí obviamente él va a entrar al poder claro pero si esto llega al 100% las actas contabilizadas llegan al 100% o no lo van a hacer llegar o sea van va a llegar al 100% pero también dentro de esa contabilidad o sea lo que no está lo que no se ve dentro de de la pantalla que tú estás mostrando es ahorita todas las actas que están en juicio que están en nivel de observación todas las actas que está llevando Keiko Fujimori sobre la mesa o sea las actas que quiere anular entonces cuando ese proceso termine y se determine si corresponde o no corresponde la anulación entonces ahí se va a dar el conteo total y recién se va a decir quién ganó eso es lo que va a pasar entonces lo que tenemos que esperar más que incluso lo que estamos viendo ahorita en pantalla es qué va a ser del proceso legal que está ejerciendo la señora Keiko ese es el asunto principal tal cual porque con conjeturas o con conjeturas o con tuits o con publicaciones en redes que no tienen ningún marco legal no se puede determinar pues sino que se tiene que con un juez y en audiencias públicas como se está haciendo ahora se tiene que determinar los resultados los números tal cual y ahí es cuando sale pues este el ganador exactamente si no cualquiera podría decir pues es fraude y le hacen caso y se reinicen las elecciones y creo que entonces entonces todo el sistema de la OMP va a esperar hasta que se cierre el tema judicial que está llevando fuerza popular exactamente o sea eso es lo que corresponde porque Keiko Fujimori está ejerciendo el derecho constitucional de observar ahora la irregularidad que yo estoy viendo es que en años pasados obviamente esto pasaba pero en un número completamente inferior eran dos actas cinco actas diez actas las que se observaban ahora la señora Keiko está observando unas ochocientos actos o sea es bastante y que solamente a ver te leo te leo para que nos ayudes porque más probablemente los amigos más en un momento se van a conectar y a ver que tú estás al tanto elabore este Excel de acá a ver a ver ilústranos por favor a ver a ver con tu tiempo a ver bueno ya tengo toda esta data que he sacado de las entrevistas de acuerdo pero el resumen final de este cuadro estadístico es esto de acá dicen bueno hasta donde yo he entendido hasta donde hasta donde he entendido esto nomás es lo que queda ciento sesenta y cinco y que probablemente según el que algunos del jurado nacional de elecciones desconozco exactamente las palabras exactas que probablemente estos dos vayan porque van a tomar como algo relativo la hora entonces estaríamos hablando es de seis ocho seis ocho ochocientos ochenta y ocho estaríamos hablando y que esto si lo veo un poco dificultoso pero se van también para esto que en total sumarían mil ochocientos veintiocho hasta donde yo he escuchado esto sí esto sí creo que va todo pero estos dos están viendo y esto es lo que por ahora están haciendo todo lo posible ¿qué opinas tú? ya o sea para que todos los procedimientos sucedan tienen que ser dentro del marco legal o sea no no se puede no se puede salir de la ley o sea la ley es la ley y constitucionalmente la señora Keiko ha tenido hasta las hasta el día nueve tres días hábiles después de las elecciones hasta las ocho de la noche para presentar todas las actas de los que estaba hablando y hasta donde tengo entendido simplemente les presento unas ciento sesenta y cinco si mal no me acuerdo entonces las actas que se deben procesar es hasta ahí ahora el uno de los uno de los gerentes se podría decir del jurado nacional de elecciones uno de los magistrados decidió ampliar este este plazo para darle más tiempo a la señora Keiko para que lo haga pero eso es contravenirse a la ley pero es que la ley es la ley y la ley dice que es hasta el día nueve a las ocho de la noche o sea la ley se respeta y entonces los medios salieron a quejarse de que el señor no estaba cumpliendo con lo que especifica la ley y es más que él ya estuvo en la mira que él ya tuvo antecedentes por estar implicado en el caso de los cuellos blancos ya con Inostrosa entonces el magistrado se retractó se retractó y dijo no ya no voy a dar plazo que sea simplemente hasta esa hora y ese día entonces simplemente van a proceder las que hasta ese momento se han presentado otra que se dio fue que para presentar cada acta creo que se tienen que pagar unos ciento tantos unos mil ochenta soles así ya y entonces el problema es que Fuerza Popular ha estado presentando el mismo voucher para varios procedimientos o sea cada procedimiento tiene que tener su propio pago el hecho es que Fuerza Popular estuvo presentando un solo voucher para varios procedimientos y eso no es eso no es legal de ninguna manera ¿no? y ese tipo de tropiezos ha tenido este proceso judicial que está presentando Keiko Fujimori yo te entiendo ahí que también es la ley pero si observan actas que tú mismo ya has observado en los medios de comunicaciones creo que ahí la ley se puede volver relativo y ahí se habla el juicio crítico yo considero que como la ley del sesenta y seis coma seis por ciento que por por falta de responsabilidad ciudadana yo hubiera hecho campaña por eso ¿por qué no se encarcela la ley del sesenta y seis coma seis por ciento que tal vez en otro momento lo podemos debatir? o sea que tiene que ser vista así pero si todo el pueblo imagínate que el ochenta por ciento del pueblo se hubiera levantado y no hubiéramos estado fomentando el tema de Castillo el tema de Keiko las cosas se podrían haber revertido ¿por qué la ley no se puede cambiar cuando el pueblo en sí la gran mayoría el setenta o el ochenta por ciento sale a la calle? ¿qué pasaría si el fenómeno cambia este Jaco? la gente se concientiza y dice ok hay estas situaciones nacen líderes y levantan de nuevo el pueblo y reinvierten las cosas el pueblo es la ley y la ley más alta más que diga el documento ¿cuál es su opinión al respecto? o sea incluso la ley contempla estos escenarios cuando el pueblo se retracta y dice no esto no va y simplemente el pueblo quiere sacar al presidente entonces hay procedimientos hay procedimientos que hace que las personas firmen hagan una junta de firmas no me recuerdo muy bien el número de firmas que se tienen que hacer para presentar esta acción legal de vacancia desde el mismo pueblo entonces si el pueblo junta las firmas suficientes junta el número suficiente de personas pueden vacar a un presidente ahora es una forma burocrática y tranquila relativamente ajá entonces pero una cosa también que adolece el Perú es el hecho del papeleo ahora por ejemplo la falta de criterio es un es un factor muy muy importante que te falta un papelito un papelito o una cosita una fechita has fallado en el documento y entonces no hay criterio y se rigen a la ley y por esa hojita no te aceptan el trámite eso es algo muy común acá en el Perú y es por el hecho de que falta criterio ¿cómo? ¿y es correcto según tú si fuera así ese caso? no obviamente que no pero o sea si el marco legal también existe y debería ser debería contemplar todos los casos para que para que la justicia sea imparcial y correctamente entonces si se necesitan si se necesitan leyes si se necesitan leyes y que las leyes estén claras y que también se proceda según la ley lo dice porque si no esto sería una anarquía y cada uno haría lo que quisiera yo me declaro presidente de mi casa y aquí no entra la policía porque eso ya es inconstitucional con mi ley o sea todos aquí tenemos que regirnos bajo una autoridad para vivir en orden por eso hay mucha gente que dice que se levante el ejército o hay que armar una guerra civil o sea gente que no sabe ni siquiera lo que está diciendo o sea literalmente están diciendo una tontería por otra porque un golpe de estado militar no es un juego no es algo que los militares van a salir ahí un ratito a sacar a Castillo y luego le van a entregar el poder a otra persona no es así de fácil o la gente que piensa que una guerra civil es un juego no vamos a armar acá bandos como si fuera esto una una peleita de carnaval y no no es así sino que todo todo se tiene que hacer dentro del marco legal ahora el problema principal que está teniendo Keiko Fujimori es el hecho de que las votaciones que no le favorecen a ella y que ella quiere anular no no hay una prueba fehaciente una prueba real de personas realmente coludidas para generar un fraude entonces no hay no hay hasta ahora ella no ha podido presentar una prueba contundente tal cual contundente que la desacredite totalmente o sea que desacredite totalmente a la gente que ha votado por Castillo y es por eso que la mayoría de los especialistas incluso desde otros países ven que el panorama se va a convertir ahorita en que Pedro Castillo va a ganar las elecciones porque Keiko Fujimori no tiene las pruebas suficientes para sustentar su tesis eso eso es lo primero y principal porque o sea yo te puedo acusar a ti de cualquier cosa pero sin sin la prueba necesaria no 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 va a proceder y ese es el principio pues de de inocencia ¿no? que está incluso en los derechos humanos y eso es algo que tenemos que tener muy muy en claro y y ese punto pues es el que es el que nos permite nosotros vivir en en o sea en tranquilidad ¿no? que las leyes mismas nos defiendan y y tenemos que remitirnos a la ley pues obviamente y el señor Castillo este a él se ha comprometido a seguir la constitución y él se ha comprometido a a este a estar debajo de la ley incluso él quiere cambiar la la constitución sí pero dentro del marco legal que es para cambiar la constitución o sea también hay un marco legal para cambiar la constitución no es que el presidente se le ocurre un día en la mañana se levante y dice quiero otra constitución no es así de fácil pero quien sí no ha demostrado respeto por su propia palabra ha sido la señora Keiko ¿por qué? porque en la proclama ciudadana y esto no no es una opinión personal esto es algo que se ve y ahí están las pruebas en la proclama ciudadana en la firma de proclama ciudadana donde estuvo ella ella firmó ese documento y dentro de ese documento decía claramente que iba a reconocer los resultados de la OMP que los iba a reconocer cosa que en el primer momento cuando ella salió como ganadora en el flash electoral ella estuvo feliz y bacán pero cuando vio que los números no le favorecían ella empezó todo este movimiento incitó a la gente incluso que salieran a las calles entonces la señora Keiko proclama que quiere que los votos de los peruanos se respeten y eso está muy bien o sea que los votos de los peruanos se respeten pero al decir eso pretende desacreditar este miles de votos casi unos 500 mil votos pretende en su momento desacreditar en defensa del voto peruano o sea es como una contradicción yo quiero proteger el voto peruano desacreditando 500 mil votos peruanos o sea hay cierta contradicción en lo que está diciendo y ella se jura se proclama a sí misma como defensora de la democracia cuando la democracia dicta esto que hay un ganador y hay un perdedor que hay quien ganó las elecciones y quien las perdió sí sí dime Jaco este Jocaro 16 quiere unirse Jocaro estás ahí Jocaro Jocaro estás ahí fui personal de elecciones pasa me dieron leyes artículos Jocaro estás ahí dice que le de invita ahí es Aníbal Torres ha dado cátedra de derecho enseñando a los periodistas Jocaro ¿cómo le...? este entonces para que se pueda unir otra persona yo tengo que retirarme y ya bueno ¿ah sí? para despedirme ¿que no se une en tres? ¿cómo? ¿no se une en tres? no 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 que yo sepa supongo que sí pero eso lo tienes que configurar tú porque tú eres el anfitrión en este directo yo soy ah es configuración ya ya voy a prepararme entonces con ese tema pues a ver sí porque estaba buscando en YouTube no no he encontrado algo tan sencillo Jaco muy amable muchísimas gracias por tu participación y también poder aportar aquí en la sala del chat sí sí o sea gracias también a ti por darme el espacio y también quiero recalcar eso ¿no? que más que los movimientos políticos o lo que está saliendo en las redes sociales hay que darle atención a los hechos en específico y y también informarnos bastante de cómo funciona este el sistema de gobierno que tenemos porque hay mucha gente que 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 lo que lo que pasa de largo y está incitando a la violencia violencia como tal y eso también te puedo dejar el número te puedo dejar el número de WhatsApp de Time TV a ver tal vez conversamos ahí de manera personal cuando tengas tiempo ya tomar claro ahí tal vez coordinamos nos sale alguna idea algún tipo de proyecto te explico también cuál es la dinámica de Time TV asumo que tú también me explicas y de una u otra manera podemos hacer un trabajo colaborativo claro sí encontramos clínica ahí de trabajo y también como que voy conociendo bueno cada uno nos vamos conociendo y todo lo demás pues Jaco te dejo mi número de WhatsApp ahí lo tienes para que lo puedas apuntar es de Time TV ahí te explicaré cómo es la dinámica también del equipo de trabajo ya incluso dentro del mismo TikTok también te puedo hablar te puedo mandar un mensaje dentro de la misma plataforma o sea por interno y ya no hay cuadramos ya entonces por interno me escribes y yo te mando ahí pues Jaco ya este gracias más bien a toda la gente espero que no me hayan mandado muchos comentarios así bien bien malos gracias a todos no me he estado tranquilo aquí a ti también Jaco muy amable gracias por tu tiempo ya chao chao hasta luego buenas noches buenas noches hemos tenido una conversación con Jaco y bueno bueno continuamos si Jaco Jaco si alguien se quiere unir más al chat y si no continuar con algunas preguntas ya nos ha ilustrado con el tema de solicitudes y nulidad también con algunos algunas opiniones con respecto también a los audios que ha emitido Willax bueno él también tiene su opinión y pues bueno esperemos qué es lo que va a suceder el día de mañana y estar al tanto estar al tanto pues no ya hemos aprendido también con el tema de qué es injuria qué es difamación cuáles son las palabras que utilizan los periodistas con respecto a a realizar sus entrevistas valga la redundancia y en qué manera pues no ellos utilizan su forma de expresarse para que pues bueno pero a veces la forma de expresarse como que hay que también ahí regular ir evaluando a ver oléeme la gran familia a ver qué dice la gran familia sí el día de hoy vamos a estar hasta un rato porque no se actualiza la página de la OMP y creo que hasta el día de mañana Jaco también nos ha comunicado y también tenía esa duda en razón a ver a ver a ver a ver a ver aquí está aquí está y qué pasó a ver aquí está resumen general listo el de presidenciales sí sigue aún son las 12 y 43 de la mañana de la mañana y pues bueno seguimos al 99.85% y pues bueno la diferencia aún se sigue manteniendo a ver voy leyendo vamos leyendo para que me respondas a ah yo solo gran familia a ver si te comunicas ahí con Jaco Jaco nos ayuda muchísimo ya que ya que lógica ya ganó Castillo ah en lógica en lógica a nivel estadística sí te podría decir que los resultados sí definitivamente sucede eso pero como dice Jaco también igual a nivel de situaciones legales pero desconozco algunos puntos pero pueden variar pueden variar y hay que estar a la expectativa a lo que ahora quiere Keiko anular votos ya contados aún no están contados ah Jaco a ver te ayudo lo que he entendido dice lo que ahora quiere Keiko anular votos ya contados aún no me y aún no están contados explica uy Jaco ya se fue hasta donde he podido entender a ver si Jaco ahí nos nos ayuda con tu pregunta pero hasta donde he podido entender claro en este caso de las 161 de las 161 actas de en este caso de las 166 165 solicitudes de nulidad que ha presentado Keiko de acuerdo la gran mayoría de estas solicitudes están a su favor están a su favor entonces lo que he entendido es que algunas actas que asumimos que no están a su favor por regularidades que ella está presentando definitivamente que está exponiendo su idea y hasta donde yo también he entendido que probablemente esas actas se anulen pero ahí es donde está el criterio del jurado nacional de elecciones donde va a tomar la decisión y sobre todo lo que puede entender en el tema de las noticias es que siempre va a priorizar el criterio del valor del voto pero también todo se puede esperar en razón a la decisión del jurado nacional de elecciones pues no ¿qué podemos hacer? buena pregunta muy buena pregunta muy buena pregunta ¿qué podemos hacer ante esta situación? bueno Castillo no he invitado hasta ahora a las marchas algunos están yendo desconozco no he ido hasta ahora en el caso de Keiko también lo mismo hasta el día sábado han tenido una manifestación y considero que hay que seguir utilizando tanto las calles reales como las calles virtuales para hacer escuchar nuestra voz y en cierta medida también compartir nuestra opinión como lo que estamos haciendo a ver hacemos una simulación si hacemos la simulación y fuera todo ellos están estimando que dentro de las 165 mil actas es la equivalencia de este voto pero en este voto está hasta donde yo he entendido está el de Castillo y también está el de Keiko pero la gran mayoría es de Castillo si hasta ahorita le está llevando por 44 mil 44 mil soles disculpe por 44 mil 816 votos entonces por más que en este caso Keiko pueda tener todos estos votos que son 44 mil estaría ganando por 3 mil y tantos votos 3 mil y tantos votos en los en los en los casos más favorables a Keiko por eso le estaría ganando soldado espero que haya que haya contribuido algo en tu respuesta supongamos que Keiko tiene el total de votos JLR 214 en la no alcanza claro no le alcanzaría pues no le alcanzaría pero ojo ojo que estos 44 mil aún todavía van a bajar aún todavía van a bajar porque falta cerrar falta cerrar todavía lo que es a ver aquí tengo el Excel un momentito ve falta cerrar todavía un Lima todavía falta cerrar Lima y aproximadamente esto es un una cantidad aproximado pero ya ponle pongámoslos mil quinientos o dos mil votos aproximados dos mil votos ya pongámoslo o sea todavía dos mil votos y de esos dos mil votos que le pertenezca mil quinientos y quinientos a Castillo entonces si es así lo tendríamos que en este caso sumar pues no con con esto más mil quinientos serían cuarenta y dos mil mil y tantos y si lo pasaría pero de esos cuarenta y dos mil no creo que sea tanto pues por eso es que tienen que tener cuidado si igual lo pasaría eso por lo menos llegará hasta cuarenta mil votos cuarenta mil o en los peores de los casos treinta y cinco mil votos ya no puede bajar más si jocaro invito a ver la entrevista de aníbal torres con si aníbal torres a ver a ver por aquí creo si gracias jocaro por tu aporte jocaro querías participar mándame por favor ya habías participado jocaro verdad si si habías participado jocaro pero si gustas si le invito a ver la entrevista de aníbal torres sensi medias tintas si justamente aquí había tenido los datos a ver a ver a ver ah no tenía miguel torres aníbal torres y ronald gamarra me dicen que así gane por mil votos hay algo que va claro a ver que nos dicen por aquí no le gana no le alcanza votos según los programas de Excel de la OMP son de Venecia según profesor Aníbal Torres y Rona Garmarra me dicen que así gane por mil votos hay algo que va el ganador Keiko sabe muy bien que no le alcanza sí claro pon el video bro para que muchos se quiten la vende los ojos a ver a ver a ver a ver así creo que lo vi cuando a ver a ver a ver si me Aníbal Torres aquí hablan de cosas que no saben hablen de cosas que saben entérense háganse asesorar por personas decentes por personas honestas ni no por aquellos juristas no que han vendido se han vendido pero se está yendo contra personas y no se está yendo a fuego y no se está yendo a ver la resolución la resolución 3354-2018 del jurado nacional de elecciones que cosa dice con relación a otro punto dado que este tribunal supremo debe presumir la verdad de las actas electorales y la validez del voto es función del órgano jurisdiccional respectivo declarar si las firmas consignadas en el acta electoral no corresponden a los miembros de la mesa de sufragio la sola declaración de una organización política no constituye mérito suficiente para tener por acreditado o alegado lo alegado por el recurrente y menos sustentar la anulación de un acta electoral Sí, ahí enfatiza mucho con respecto a Aníbal Torres en razón a lo que se debe saber con el tema de lo que la ley dice y que se debe presentar la anulidad con pruebas entonces es toda una situación por eso es que en la noticia hasta donde también he visto algunos lugares ya no han aceptado en este caso con el tema de anulidad se dice que es aceptar no han aceptado si no me equivoco pues no se apagó mi cel no escucho que le he preguntado del asiento que no alcanzaría hasta donde ellos estimaron mencionaron que con el tema que con el tema de de la cantidad a lo cual equivale las actas de anulidad a las solicitudes de anulidad ellos mencionaban debe ser es un estimado en sí pues no que 165 actas equivale a 41.250 eso es lo que se viene eso es lo que ellos han manifestado y entonces por lo tanto no le alcanzaría tampoco igual por eso es que están pidiendo esto eso es lo que están pidiendo eso es lo de acá elevar en el jurado nacional de elecciones si gana castillo tú que harías particularmente desde los medios virtuales como esto y también desde las calles si no llega a cumplir con sus promesas sea Keiko o castillo con lo que han planteado tendré que salir a las calles a levantar mi voz a protestar eso pero esos votos son a favor de castillo no estos 41.250 hasta donde explicaron y entendí están los votos de Keiko y también están los votos de castillo hasta donde entendí no sé si alguien si alguien puede aportarnos o tal vez estoy equivocándome más que todo en la interpretación de la cantidad pero es ahí donde yo escuché estos 41.250 está Keiko y castillo pero la gran parte le pertenece a Keiko pues asumamos que el 80% el 80% de esto ya pues no entonces estamos hablando de 4 a ver claro 4, 8 32.000 y tantos que es lo que le pertenecería en este caso a Keiko ah ya pero eso quieren anunarlo nada más o validarlo sí validarlo hasta donde he entendido la gran familia es también validarlo en cierta medida hasta donde yo he entendido validarlo las actas aquí está aquí está Jocaro las actas de fuerza popular ahí está Jocaro nos está ayudando presentó por nulidad no todos procedió sí ajá no todos han procedido sólo los que se presentaron a tiempo de acuerdo a ley y es esto Jocaro 165 no estimados en estas actas tienen más votos ah así ahí sí desconozco ah claro sí podría ser por eso es que le están presentando la solicitud de nulidad de esto pues no bueno pero más o menos la tentativa gracias por tu apoyo este JLR 204 pero no se puede o sea Castillo lo anuló su voto de Keiko dice lo importante que se está haciendo lo justo pues no el que jurado nacional de elecciones haga lo que le corresponde hacer según ley claro particularmente JLR la estrategia de Keiko donde también he podido entender es restarle también a Castillo eso es lo que también se ha venido bueno lo que he podido interpretar en razón a lo que he visto en la noticia ahí bueno explicas felicitaciones están estás ahí bueno sí pero también Jocaro nos ha ayudado bastante y mucho mucho nos ha ayudado a aclarar con respecto a este tema hasta donde yo también tenía en conocimiento con respecto a estas a esto lo de aquí ellos están luchando pero Jocaro yo también había escuchado las noticias y dijeron que probablemente esto no Jocaro dice hasta donde lo entendí no según ley no y esto también según ley no pero justamente había analizado también el tema de de la entrevista que había tenido en cuarto poder uno de sus representantes pues decían que iban que iban este a apelar no procede por ley sí pero las actas impugnadas siempre tienen que ir con pruebas el error de Keiko es solo claro sí mira les doy lectura de lo que pude entender ya en el caso de la entrevista que ha tenido Miguel Torres él es congresista por la nulidad de actas mira le voy a dar lectura ya le voy a dar lectura le voy a compartir dice hemos presentado 940 solicitudes de nulidad de nulidad hemos a ver hemos presentado 940 solicitudes de nulidad que equivalen a 235 mil votos que deben ser resueltos por el jurado nacional de elecciones lo cual ellos lo van a definir o sea es lo que ellos han aspirado donde he podido entender y eso es lo que han estado asumiendo hasta el día domingo después el día miércoles hasta antes de las 12 de la noche ellos han presentado 723 solicitudes de nulidad que equivalen a 180 mil 750 votos justo lo que observan acá ahí está aquí estoy aquí estoy y después él mencionó que esto sí hasta donde dice al amigo que nos ha ayudado que nos ha apoyado cito también a Jocaro por su gran aporte y hasta donde ellos mencionaron que el día miércoles hasta las 7 y 59 ya pongamos hasta las 8 ellos se han presentado 165 y esos 165 ellos estiman una cantidad de votos de 45 mil donde sí esto es que está viendo el jurado nacional de elecciones pero esto también ha sido denegado ahí está la palabra más adecuada es denegado denegado después él manifestó que el jurado nacional de elecciones algunos jurados nacional de elecciones dice que han emitido como 10 resoluciones con respecto al tema de hora que no puede ser una determinante eso es lo que pude escuchar por parte de él entonces Jocaro nos dice que según ley esto no no se va a aceptar esto es lo que pude entender y lo que también pude entender de la entrevista que ha tenido Miguel Torres no el otro Torres Aníbal Torres en sin medias tintas pero de este tema sí desconozco a ciencias ciertas y va a ser aceptada pero hasta donde yo sé esto va a ser todo lo posible fuerza popular para que puedan también poner como solicitud de nulidad y bueno y por último ellos firman que las firmas no coinciden en el RENIED que ha habido temas de suplantación aquí también ves dicen si nos niegan en primera instancia presentaremos una apelación y nos vamos a adjudicar y hacer el peritaje ellos mencionan tres casos el primer caso es de 700 solicitudes de nulidad por firma por firmas y eso también justamente en los noticieros mencionaba que hasta también eso incluso no es tan no va a ser tan detallado en el sentido de que algunas solicitudes con respecto al tema de las solicitudes de nulidades por caso de firmas hasta donde tengo conocimiento tal vez la gran mayoría no van a ser aceptadas el otro tema y el otro caso es por ser familiares de mesas o sea que entre las mesas hayan participado familiares que ellos han mencionado que son 100 actas aproximadamente y los otros es respecto a la cantidad de votos equivocación en la escritura al momento que hayan escrito un número tal vez no es tan legible eso es lo que yo he podido entender en razón a lo que Miguel Torres estaba mencionando lo que si no he conseguido un dato exacto es que también Pedro Castillo ha presentado también sus solicitudes de nulidad ese dato no he podido encontrar y de ahí otro tema más largo con respecto a los casos de nulidad de una entrevista en exitosa con Manuel Villalobos que también era un tema que era también especialista con respecto a esta situación es de solicitudes de nulidad así como esa para el poder pero no se puede si parece que a pesar de que está en esa situación no se va a poder así nomás si solo eran tres días para reclamar si es lo que estaba manifestando pero como te comento Miguel Torres dice que tiene ya esto mira que el jurado nacional de elecciones han emitido 10 resoluciones con respecto al tema de la hora que no puede ser determinante ahora que los los máximos representantes del jurado nacional de elecciones acepten o no acepten esto no tengo información al respecto pero el otro lado de Pedro Castillo dicen que no que si tiene que respetar la ley con respecto a esto nomás a esto a esto es que se tiene que respetar la ley a esto y esto se ha presentado en una hora diferente pero está dentro del día miércoles dicen porque no hay una ley con respecto a este caso donde diga que la hora la última hora de presentación es a las 8 por eso hay que estar al tanto en las noticias con respecto a este tema porque si he escuchado que en este caso el grupo de Pedro Castillo particularmente el señor Miguel Torres ha argumentado eso y tal vez lo más probablemente es que si no lo aceptan va a ser en este caso su tema de apelación con respecto a ello para que lo puedan aceptar las solicitudes la bancada de fuerza popular dio esa ley ellos mismos van contra su norma así como es acá para el poder pero ya no se puede Jaco ya fue a dormir si ya se iba a descansar nos ha ayudado muchísimo a aclarar el tema y gracias Jaco de la familia Keiko no tiene pruebas se cayó que si seguro que en todas esas actas que se han ido presentando hay poco a poco que se van a ir en este caso se van a ir denegando pues se van a ir denegando no saben cuándo cuánto daño están haciendo si eso es verdad soldad eso sí es verdad no saben cuánto daño están haciendo los dos partidos al Perú ya varias empresas ya cancelaron contratos sería bueno tener ese informe de quiénes son las empresas ya digamos si solo aceptan las 165 actos pasaría claro claro si aceptan esto no es muy difícil la diferencia mira que llega a 40.000 a 40.000 que llegue ya llegando al 100% que llegue a 40.000 a 40.000 que llegue a 40.000 entonces de este monto también le corresponde también a Castillo pues entonces ya tal vez la diferencia sea de 1.000 2.000 pero no pero si pasa esto de acá si las situaciones se van a volver bastante delicadas por eso es que hasta donde yo he percibido de Pedro Castillo el grupo el abogado que está ahorita me dijo Martínez me acuerdo no me he olvidado el nombre esto no no creo que no lo quieren que vean entonces allí está el detalle o qué opinan ustedes al respecto una consulta ¿sabe si la OMP tiene alguna fecha límite para declarar a este Flores había escuchado un especialista el especialista que había mencionado aquí mira Manuel Villalobos Manuel Villalobos a ver Manuel Villalobos a ver a ver había mencionado que esto aquí está mira ve además dice además la primera semana de julio puede saber quién será el presidente esto en términos normales podría ser que se va a tomar dos semanas y que en la primera semana de julio se pueda recién pronunciar el jurado nacional de elecciones a nivel legales con respecto a las solicitudes de nulidad todavía esto se va a demorar dos semanas como mínimo dos semanas como mínimo a que tal vez haya un cambio ya eso va a depender del jurado nacional de elecciones y en los peores de los casos había escuchado el noticiero que probablemente sea antes del 28 de julio día antes que se proclame al presidente entonces eso son algunas cosas que estar atento en las noticias claro tiene que luchar Castillo por la hora sí también la estrategia de Keiko es para que no tiene Perú no tenga presidente el 28 sí estaba mencionando sí puede ser una situación este JLR porque también estaba escuchando que 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 el congreso claro que la presidenta del congreso asuma todo ese tema hace un momento acaban de decir que combate estaba hablando acerca del golpe de estado todavía no he escuchado la noticia ya terminando el en vivo voy a escuchar la noticia así de manera general para ver en qué situación están pero no procede eso dice el presidente del congreso y convoca así dicen ahí sí desconozco con respecto al tema yo trabajo por tal vez por parte del tema de Pedro Castillo no todos los que han votado por Pedro Castillo será un gran aporte en este caso a nivel de evidencias claro si Keiko ya está planteando el golpe a Sagasti si no sale 100% contabilizadas ah Marco buena pregunta buena pregunta le dije eso también a a nuestro amigo que nos ha estado apoyando en el en vivo y también por lo que he escuchado en el noticiero mencionan que por más que llega al 100% todavía falta definirse con el jurado nacional de elecciones hasta que termine en este caso el proceso de solicitud de nulidad hasta ahí es donde pudiera entender Marco sí ahí está su local principal de Castillo frente a frente quién es Buter está en delito de rebelión te refieres a combaters por eso le mencionas Buter tal vez algún tema que quisieran hablar y conversar que puede entrar un espacio de debate porque el tema de actualizaciones ya no van a ver o tal vez quieren ver los gráficos estadísticos lineales el simulador también ahí ya quedó porque ya de casi nada por ahora ya nos va a ayudar Aníbal Torres con los que estamos aquí a ver somos 20 y tal vez podemos generar un espacio de alguna temática de debate para así poder nosotros ir conociéndonos y en qué medida tal vez generar un grupo que que hacia más adelante pueda mediante sus ideas aportar pues no entonces Keiko está poniendo trabas para que se alargue este proceso y se convoque bueno es una percepción en este caso una opinión pues no hay percepción también de las demás personas pero a Keiko si fuera así jamás le iría pues no hay ni tampoco porque ellos te van a decir eso pues no entonces te has ponido no, no te he ponido trabas estoy defendiendo el derecho constitucional que corresponde a todas las personas que han votado y todo ese tema pues no entonces lo interior y lo que podamos opinar ya depende de manera personal en mi caso si me pedirías una opinión yo considero que si se observa eso que se denuncie pues si está haciendo por una situación de trabas o por una situación de demora que se le denuncie pero quien le denuncia pues no quien lo denuncia entonces los especialistas del jurado nacional de elecciones tendrían que ver todo ese tema si había escuchado en el noticiero algo al respecto que si vean que ha sido una situación por estrategia y todo ese tema creo que si lo podrían denunciar ahí si desconozco exactamente Fiore pero si buena pregunta tengo entendido que va a llegar una delegación decía de la ah mira interesante aparte lo que mencionó con el audio bomba de Beto Ortiz y que justamente también ya nos he explicado en este caso nuestro amigo que es comunicador y está estudiando ese tema y se saluda pues bueno no una opinión que veía pues no con respecto a estrategias con respecto a recomendaciones bueno en mi caso considero que toda persona debe enfrentar todo tipo de entrevista pues no ahí está Yojaro solo procedió la anulidad lo que presentó hasta el miércoles hasta las 8 es lo que dice nuestro amigo Yojaro Jocaro 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, Jocaro, que se una y nos explique. Ahorita sé, a ver, a ver, Jocaro. Las empresas peruanas tenían contratos con empresas extranjeros, pero la cancelaron, se fueron a otro. Las empresas peruanas tenían contratos con empresas extranjeros, pero la cancelaron, se fueron a otro. Ok, para él dijo que le invitarías a tu amigo. Invítale a Jocaro, sí, ya que puedes invitar a uno. Jocaro, comparte tus conocimientos. Sí, Jocaro. Los contratos no se terminan de la noche a la mañana con el Estado. Ahora no tengo audio, sí, Jocaro, ponte claro. Y esas flechitas verdes y rojas al último, ¿qué significa? Ah, ok, 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 ok. No, esto es con respecto a lo que es las subidas y las bajadas en razón a la diferencia, la gran familia. Eso es, eso es lo que está indicando. Aquí en razón, a esto, mira, a ver, te voy a explicar. A ver. Es lo que ya hemos venido trabajando desde la semana pasada, pero solamente ya son datos generales, pues. Ahí ya está, mira la gran familia, ¿ves? Con respecto al total, pues mira, ve, en este caso la diferencia entre Pedro y Castillo se iba acortando o se iba reduciendo en este caso. Por eso es que la flecha indica hacia abajo, como tú estás observando aquí la gran familia. Y tanto así que llegamos aquí, pues, ¿no? Ahí está, al 40.816. Eso es lo que llegamos al final. Y ya en este caso, lo que tú seguro ya has observado algún momento, ya el gráfico de la línea estadística, pues, ¿no? De la descendencia, donde nos permite observar cómo es que Castillo va descendiendo y en qué medida nosotros también podemos aplicar proyecciones. Y así hemos venido trabajando esto, gran familia. Tanto a nivel de Perú, como observas aquí, tanto también a nivel extranjero, tanto a nivel de las actas, usando las simulaciones que también ya hemos venido trabajando aquí. Y ello, pues. Toda familia. Y esperando por último las actualizaciones que probablemente el día de mañana pueden estar terminando. Mañana o miércoles. Se cancelaron los contratos de la empresa peruana. Bueno, un abrazo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el en vivo. Y cualquier detalle, pues, cualquier pregunta nos pueden dejar en el perfil. Ha sido un gusto poder compartir este espacio. A ver, este, si mañana, sí, ya descansa. Creo que ya nos quedó la gran familia. Cualquier cosa, ya estamos para poder comunicarnos. El día de mañana, de acuerdo a los datos que tengamos, a ver, aunque ya no va a ser tanto esto. Porque por más que llegue al 100%, la OMP es el que va a definir la, en este caso, como también nos dijo Jocaro, va a definir, en este caso, de acuerdo a los procesos, cómo van, en este caso, los pedidos de nulidad. Díganos tu nombre. Samuel. Samuel, pertenezco al equipo de Time TV. Sí, mío es César. Un gusto, César, entonces. Sí, estoy pertenezco al equipo de Time TV. Somos un grupo de amigos que trabajamos, en este caso, en las redes de TikTok. Aportamos con, mediante el tema de políticas de videos cortos en TikTok. Y también puedes ver, en este caso, los videos cortos, también de videos, perdón, videos cortos de noticias en YouTube. Ahí también puedes verificar y dejar los comentarios. Mañana haces un en vivo para las actualizaciones. Listo, Jocaro. De hecho, de hecho, por tu participación, de hecho, definitivamente. A las 9 o 10 de la noche hago un en vivo para poder ver cómo van con el tema de las actas contabilizadas. Y, Jocaro, a ver si nos capacitas o nos apoyas a todos con respecto al tema de las actas. Seguro que ahí primero hago una especie de dinámico, una especie de intro. Y ahí te unes para que nos puedas apoyar con el tema de las actas, que es lo que están más interesados las personas, ya que conoces muchísimo más. ¿Listo? Un abrazo grande. Cuídense. Nos estamos viendo. Buen descanso. Éxitos a todos en sus estudios, en sus trabajos y en su familia. Cuídense mucho. Gracias, buenas noches y buen día también.